Hola amigos como están soy Juan Calvario y aquí tenemos un detalle con este Chevy amigos y es que al abrir el switch no enciende el foco de la batería amigos está el del aceite, el del check, el del freno de mano, pero el de la batería no prende y que creen, nuestra batería no está cargando, de hecho ahorita el coche ya no arranca miren, ya vieron, no arranca, no está cargando y nuestro foquito no prende porque no prende nuestro foquito amigos, ya le revisé aquí en el alternador y el cable que activa el foquito está bien, de hecho ya esto lo desencente está aquí más o menos aquí abajo aquí donde está mi mano, miren ahora me alcanzan a ver aquí miren aquí va un cable y este es el que hace que encienda nuestro foquito allá en el tablero y aquí está bien conectado de hecho ya lo peleé por acá, ya lo conecté más directo y no enciende nuestro foquito entonces voy a quitar el clúster para ver que no esté fundido el foco y si lo está pues hay que reemplazarlo y para quitar el clúster ya saben que es muy fácil solo quitamos los tornillos de aquí esto estaba aquí estos tornillos de ese orificio los que están aquí abajo esto ya lo hice en un video anterior aquí les dejo el link quitamos esta parte ahí está quitamos tres tornillos de aquí uno dos tres y sacamos este ya saben que si no sale hay que quitar aquí la palanca de las direccionales aplastamos aquí los seguros uno de arriba el de abajo aquí abajo y la jalamos y ya sale ya sale esta palanquita y ya sacamos esta de lado miren ahí está ahora aquí quitar dos tornillos que es uno y dos ya está listo ahora lo liberamos de aquí lo jalamos y atrás tiene el chicote del velocímetro si no cabe su mano por aquí atrás para quitar el seguro del chicote del velocímetro vamos a desconectarlo desde aquí amigos aquí está miren solo le giramos aquí a ver si alcanzan a ver y ya miren ya salió y ya lo podemos jalar hacia allá y ya sale un poquito más nuestro nuestro cluster así ya sale más y ya tenemos acceso a nuestro chicote ahí está a ver si podemos grabar aquí ese es el seguro este lo aplastamos y ya sale miren ahí está ya salió y ya sacamos nuestro cluster ya sacamos el cluster miren aquí está hay que revisar los focos aquí está el de la pila que es este entonces sería este miren este grandote es el de la pila el número 3 y está en buen estado por las dudas amigos lo reemplace le puse un foco nuevo es el 0158 o de pellizco normal ya se lo cambié y que creen amigos no no encendió el foco siguió sin sin encender se lo se lo volví a colocar aquí esto es muy fácil ahí está miren le volví a hacer la prueba y no encendió amigos pero que creen me vine aquí a quitar el alternador para checar porque se veía todo bien como les comento se veía todo bien pero a la hora de quitar lo que creen encontré el regulador quebrado amigos aquí está miren miren este es el regulador y de aquí estaba roto ahí donde se ve la soldadura entonces me dio la tarea de soldarlo con un cautín y ya quedó amigos miren ahí se ve de hecho le quité este plástico de hecho le quité este plástico para poderlo soldar y ya quedó amigos es ahí donde hace tierra de esta vez pues no tiene no tiene laminita pero de aquí sí yo creo que con la vibración se quebró pero pues ya quedó amigos ese era el problema de que estaba roto estaba quebrado el regulador del alternador es el que nos permite que cargue nuestra batería ya lo instalé miren ahí está aquí está el tensor ya quedó bien amigos recuerden que antes de quitar el alternador amigos deben desconectar la batería desconectar por lo menos el poste positivo la terminal positiva pero si gustan pues igual pueden quitar la negativa quitan las dos para que no vayamos a hacer algún corto al desconectar los cables de nuestro alternador ya solo hay que encenderlo aquí le puse mi cable de tierra hacia acá porque estos cables ya están bien cerrosos hay que cambiarlos ya están muy malos miren aquí entonces le puse ahí para que haga mejor tierra vamos a encenderlo miren ahí está ya vieron prende la lucecita ya prende las cuatro ahí está y se apaga el testigo de la batería eso quiere decir que está cargando nuestro alternador amigos vamos a probar con el multímetro voy a conectar mi cable aquí el negativo al negativo el positivo al positivo ahí está y está cargando muy bien amigos miren 14.06 no tiene que pasar el 14.5 o que no o que no pase de 15 ahí está perfecto miren muy bien pues así solucionamos este problema ya quedó nuestro Chevy ya está cargando muy bien ahora que lo apague va a prender por un momento el de la pila miren ahí está esto quiere decir que está trabajando perfecto amigos ya solo voy a poner su carcasa de hecho hasta le probé el otro cluster para ver si si era el cluster pero no ya nos dimos cuenta que era el regulador que estaba quebrado espero que les sirve este video que se suscriban que activan la campanita que compartan los videos y nos vemos en los próximos saludos amigos